Videofilm del Pacífico y Radio TV MX Siempre presenten los mejores eventos de todo el Pacífico Desde la base Edwards de los Estados Unidos hasta Santiago de Chile Radio TV MX y Videofilm del Pacífico Los Felinos de Johnny Zabala Rosita, baila quebradita Yo, la, la, bailo con la banda ¡Y vamos a, Johnny! Lumina, baila quebradita Armanda, baila con la banda ¡Órale! Rosita, baila quebradita Yo, la, la, bailo con la banda Sigue la huella, felino Lúbita, baila quebradita Armanda, baila quebradita Baila con la banda Los Felinos de Johnny Zabala Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte, yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Oye, ¿conoces este ritmo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Chiquitita Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieres Es que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A que no lo merecía La banda sinaloense MS De Sergio Lizarraga Pero un día miré Pero un día miré Y en verano 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 Te vas a morir Qué bonito Qué bonito Porque no hay Cosas peor que el olvido Más aún Más aún que la muerte Es por el olvido Salud para Caro Para Rob Para Mónica Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Y yo no pude hablar Y tú me dejaste entender Y según todo Lo que estuvo a tu acaso Me dijiste tonterías Y mis lágrimas Roraron Y yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día miré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Para comienzar Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir de frío Y en tu sueño Mi olvido será Tu regalo La trompeta Elías Nortal Y allá Y en la chica delante Alón Todos que emberrazan Que retumben Los días fuerte Todos Me vas a morir demons Pero un día miré Y Нам Y entonces Me vas a morir Mi espada de olvido Con la nada En la chica delante Lo que han hecho Comes Que hermoso cantas Muchísimas gracias Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo ¡Los abuelos de casa! 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 Y las caricias de una mujer, con eso uno que más va a querer El mañana si no cabe, el pasado ya no está Me concentro en el presente, trato de ser buena gente y cuando se pueda ayudar Eso nunca estaré más, mientras siga respirando Hay razón pa' festejar Siempre traigo en la cabeza que el dinero no es riqueza Las vivencias valen más, y ese me voy a llevar Pues si no estás en este mundo, y pa' lo otro ya no está Han pasado las horas, han pasado los días Y no he podido verte, no he sabido de ti Maribel Si supieras cuánto te amo, cuánto te puedo amar Eres águila en vuelo, que yo quisiera alcanzar Soy el gavilán que quiere, a tu lado volar Soy el hombre que sueña, esa estrella al cansar Tú me haces mejor la vida, tú me has hecho cambiar Te amo tanto Maribel, tú eres mi felicidad Por ti daría la vida, por ti daría el corazón Porque vives en mis sueños, como un regalo de Dios Quiero estar siempre contigo, quiero ser de ti Maribel No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Soy el gavilán que quiere, a tu lado volar Soy el gavilán que quiere, a tu lado volar Soy el hombre que sueña, esa estrella al cansar Tú me haces mejor la vida, tú me has hecho cambiar Te amo tanto Maribel, tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad, por ti daría la vida Por ti daría el corazón, porque vives en mis sueños Como un regalo de Dios, como un regalo de Dios Quiero estar siempre contigo, quiero ser de ti Maribel No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer No me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño No me niegues tu cariño, en mis sueños, como un regalo de Dios Tu amor es mi felicidad, no me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Bateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselo saber Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin mentir Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Fortuna es lo que siento Soy feliz con lo que tengo La dicha está en el universo Y amanecí pa' disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el viento Serotonina libre natural Fíjate, me encanta respirar Todo bien, hay cien Calma en mí para poder ver Y reconocer bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Uno decide cómo verlos Hay que saber seleccionar Hay que saber seleccionar Somos polvo cósmico Tratando de entender al tiempo Intento poner en mi realidad Y el sueño de experimentar Todo bien, hay cien Calma en mí para poder ver Y reconocer bendiciones en mi poder En mi poder Todo bien, hay cien Calma en mí para poder ver Y reconocer bendiciones en mi poder Bendiciones en mi poder En mi poder Videofilm del Pacífico Y Radio TV MX Siempre presenten los mejores eventos De todo el Pacífico Desde la base Edwards de los Estados Unidos Hasta Santiago de Chile Radio TV MX Y Videofilm del Pacífico Yo soy De América